En la familia real existen numerosas celebraciones y tradiciones, agrupaciones, creencias y cargos. Algunas de ellas son más recientes y otras muy viejas. Las más antiguas se han visto forzadas a cambios por tradiciones nuevas o porque ya no es posible o necesario mantener los mismos procedimientos. Mostramos cómo han cambiado algunas de estas. Trooping the Colour Fue ejecutado por primera vez durante el reinado de Carlos II de 1660 a 1685 y después del ascenso del rey Jorge III en 1760 se volvió un evento anual que conmemoraba el cumpleaños del rey. Durante el reinado de la reina Victoria solo asistió una vez en 1895 cuando tomó lugar en el castillo Windsor. La ceremonia conocida hoy no fue establecida hasta 1889. Eduardo VII fue quien cambió la fecha del evento a junio, dado que su cumpleaños era en noviembre y el clima no es el mejor en Inglaterra. Desde 1979 hasta el 2017 siempre tomó lugar entre el 11 y el 17 de junio. A partir del 2018 tomó lugar en distintos días de junio. En el 2022 tomó lugar el 2 de junio para coincidir con la coronación de la reina Isabel II. Coronación El acto de coronar se puede rastrear hasta 973 después de Cristo. En 1559 Elizabeth I tuvo la última coronación bajo la iglesia católica, de donde se hizo el cambio a la iglesia británica. Después, en 1603 el Liber Regalis fue traducido al inglés para que el pueblo lo pudiera comprender y regresar algo de identidad de antes de la conquista normanda. El texto original en latín se volvió a utilizar en 1714 tras la coronación del rey Jorge I, dado que era alemán. Se reporta que en 1761, durante la coronación de Jorge III, el evento estuvo lleno de errores numerosos y tonterías, por lo que para 1821 el evento se tornó más un espectáculo que un acto religioso. Los últimos 900 años la ceremonia ha sido una mezcla de ambos, con un aspecto más de espectáculo. Tomó lugar en el Westminster Abbey en Londres y aunque no ha cambiado recientemente, las palabras dichas en ocasiones sí, pero siempre es en inglés. Parlamento En 1706 se creó el Parlamento del Reino Unido, el cual reemplazaba a ambos parlamentos de Escocia e Inglaterra. A finales del siglo XVIII, la monarquía aún tenía influencia sobre el parlamento, pero ya no tenía poder directo. La última vez que un rey tomó acción directa fue en 1708 por la reina Anna. Hoy, el rey viaja al palacio de Westminster a cambiarse un atuendo con una capa muy larga. Los miembros de la corte de justicia usan pelucas y se hace un ritual, donde se cierra la puerta frente a un representante del pueblo para señalar su independencia. El rey realmente no interfiere con las decisiones de la corte. La Orden del Gárter En tiempos medievales, el rey Eduardo III estaba tan inspirado por cuentos de los caballeros de la mesa redonda que creó su propio grupo de caballeros, llamada la Orden del Gárter. Hoy la Orden es una de las más viejas en la realeza, y tanto el rey como los miembros de la familia real pertenecen a esta orden, y se hace una celebración anual. Hoy se pueden elegir personas que hicieron algún servicio, no solo servir como caballeros o en conflictos. Un ejemplo es Sir Winston Churchill. Un ejemplo de la corte. 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 Gracias por ver el video.